Bueno, después de tan licas experiencias, después me toca contar mi historia. Mi historia básicamente es la historia de alguien que durante 35 años trabajó en organizaciones. Obviamente alguna vez estudié ingeniería industrial, trabajé muchos años en industria. Y hubo un momento en mi vida, y lo voy a contar en el tiempo, fue en el año 2000, tuve algo que fue un quiebre, un quiebre personal. Ese quiebre personal estuvo asociado a algo que para mí era inesperado. En el momento de más éxito de mi carrera, yo era uno de los cinco directivos mejor pagados de la Argentina, y ustedes me preguntaron cómo lo sé, y lo sé porque el banco que en ese momento yo dirigía fue comprado por un banco del exterior y apenas llegaron los nuevos dueños me lo hicieron saber. Yo decía, estos me rajan. Bueno, hubo un tiempo y me dijeron, no, vas a ser uno de los que quedan. A partir de ese momento, yo dije, bueno, he llegado a una etapa de mi vida muy importante, hasta que un momento dado, un día hice algo de lo que creo que les reconsejo a todos hacer, que es los exámenes preventivos, esos exámenes que todos nos dicen que hay que hacer y a veces los postregamos, y que en determinada edad no hay que dejar de hacerlos. Yo subpetivo de algún tipo de debilidad cardiovascular, con alguna cosa genética, y bueno, no era eso, era otra cosa. Esa palabra que a ustedes nadie les gusta decir, me dijeron, lo tenés. Y dije, bueno, me tocó a mí, dije, bueno, este es algo que tendremos que plantear y mirarlo para adelante. Lo miré con mucha convicción, con mucha convicción de decir, bueno, este es un mensaje que lo tendré que enfrentar, pero fue un momento de mucha reflexión, mucha reflexión que me llevó a decir claramente, este es un momento en mi vida en el cual voy a pensar más en mí, y de alguna manera dije, voy a pensar qué quiero hacer el resto de mi vida. Y realmente esos tiempos de reflexión fueron muy fuertes, y encontré que claramente esta carrera de directivo no era lo que me llevaba al resto de mi vida. El resto de mi vida estaba fundamentalmente en dedicarme a lo que decidí dedicarme a partir de ese momento, que fue la educación. En realidad siempre había sido docente, con una mezcla de punto de vista de actividad docente y de actividad directiva, que me llevaba en ambos mundos vivir un poquito incómodo, porque para el mundo empresario yo era el académico, y para el mundo académico yo era el practicón. Así que sin psicólogo en el medio lo pude resolver, pero de alguna manera en ese momento mi mundo dijo, el foco en el futuro será básicamente en la educación. Entonces tomé ciertas decisiones y empecé a reflexionar, qué era, en qué aspecto quería trabajar en dirección. Siempre había trabajado en temas básicamente de cátedras, tuve 27 años en una cátedra de organización en la Facultad de Ingeniería, y dije, pero quiero volver, quiero volver de otro enfoque. Y desde ya volví básicamente para trabajar en otro nivel, en un nivel de posgrado. Y tuve un tiempo de reflexión suficiente, mientras reparaba lo que había que reparar, y jugándome al destino de lo que tenía que resolver. Y en ese momento de reflexión surgieron varias cosas, pero lo que más me surgió es, cuál es el balance de cosas que uno pudiera transmitir. Y si después de 35 años de trabajo no tengo nada que transmitir, me parece que no he vivido. Y la síntesis mía fue, si yo tuviera algo que transmitir, está ligado fundamentalmente a una vivencia, que yo creo que en realidad todos los hechos que hoy vemos son todos hechos humanos. No hay nada detrás de la tecnología que tenga éxito si no es con las personas. Y fundamentalmente dije, qué mal armado que estoy con esto, porque en realidad veníamos de esto, acá Martín le voy a decir, los ingenieros cuadraditos, sistematizados, estos que estaban en tu presentación, en realidad formaba parte de todo ese grupo, y dije, hay muchas cosas que no las sé. Y una de las cosas que más impacto me dio es que primero de todo dije, hay un fenómeno en la relación humana que es importante que yo lo entienda. Y es el efecto de liderar. Y ustedes dirán, qué palabra más rara. Y yo les preguntaría, esa palabra tan rara, me gustaría compartirla con ustedes. ¿Por qué no levantan la mano a ver quiénes son líderes? ¿Quiénes se consideran líderes? A ver. No, no, pero levanten la mano. Quiero hacer, Javier, una prueba, no me tiene el final de la película. Este parece como la película de la época, cuando no le daba la propina al... No, no, a ver, ¿quiénes son? Levanten la mano, la verdad. Bueno, déjenme ver, miren. Más o menos estadísticamente estoy viendo algo así como algo del 10 o el 15% de esta sala. Quiero decirles para su control, están más o menos en el promedio estadístico de esta pregunta que yo hago en los países latinos. Vengo trabajando en estos temas los últimos 15 años. Doy conferencias de este tema en América Latina y en todos lados, y en España también, porque soy profesor de la Carlos III y suelo hacer este mismo problema. En los países latinos, cuando yo hago esta pregunta, estadísticamente lo que levantan la mano son de 15 al 20%. Pero también tengo oportunidad de dar estas clases en Estados Unidos, en Duke y en Georgia. Hago la misma pregunta. Levantan el 80%. Se lo dejo para pensarlo. A ver, ¿ustedes creen que hay alguna cosa? Posiblemente mi inglés no es tan bueno, pero de alguna manera... Primera idea. Nos llevamos mal con la palabra liderazgo. Todos, seguramente, que ustedes han decodificado cuando yo dirige líder, figuras autoritarias, figuras de mando que no quieren ser. Bueno, ahora permítanme decirles qué es lo que yo pienso del liderazgo. El liderazgo es la acción de influencia de una persona en otra para generar un determinado resultado. Y hoy estuvimos llenos de líderes. Desde la mañana hoy estuvimos llenos de líderes. Todos ejemplos de resultados. ¿Y por qué es eso? Porque en realidad ninguno de esos resultados lo pudieron hacer solos. Porque hay una cosa que hay que convencerse. No hay nada que podemos hacer solos en la vida. La influencia es básicamente un atributo que está muy ligado a esta característica de competencia emocional, de inteligencia emocional, que hoy sabemos que es la empatía. Que ojalá solamente no las mujeres lo tengan. Lo necesitamos todos y lo tenemos los hombres también. Lo que pasa es que no lo tenemos desarrollado con algunas cosas. Pero quiero decirles más. A partir de ese momento que puse a trabajar, estoy convencido de que esta es una de las claves sociales que tenemos que resolver. Y permítanme acompañarles con algunos diagramas de cosas que se me fueron ocurriendo a partir de que iba reflexionando. Y como soy, obviamente, sistemático, como dijo recién Martín, quiero decirles que cuando empecé a hablar de este problema, básicamente del liderazgo, la primera cosa que me puse es, en ese momento de reflexión que tenía, cuáles son los dilemas del presente que tiene un hombre. Un hombre, una mujer, una persona. Y tiene dilemas que en realidad todos los días estamos en tensiones. Estamos en tensiones en tres campos. En mi persona, mi trabajo y mi familia. Y quiero decirles más. Esta tensión se vive fundamentalmente como una tensión en determinados contextos. Esto va más rápido que eso ya. En determinados contextos. Y una de las cosas más manifiestas de esto es que cada uno de estos contextos nos tironea todos los días. Y estamos permanentemente en tensión sobre poder resolver las demandas de, recién Cecilia lo decía, mi demanda de madre familiar, que obviamente cada vez es más compartida con los hombres y los jóvenes, eso lo sabemos, mi demanda de trabajo, de investigación. Y mi persona como mi persona, porque además te olvidó decir que además querés ser persona. Y además querés ser persona. Y estos son legítimos. Y yo llegué a la reflexión de eso que cuánto había hecho de mi vida dentro de estas cosas. Quizás privilegiando uno de estos vértices. Que ya saben cuál era. Y entonces dije, pero ¿qué no me pasa todos los días? Entonces me pasa como este tipo de cosas. Esta especie de ciclos sistemáticos. Yo soy profesor también de dinámica de sistema. Entonces nosotros hacemos ciclos recurrentes para aplicar las cosas. Y en esta evolución digo, miren, vivimos en un ciclo personal donde todo vale, donde vivimos en una vida acelerada, donde obviamente hay estrés, como nos contaban esta mañana. Y eso fomenta adicciones. Hay muchas cosas de trabajo. Percibicibilidad. Eso nos lleva a lo discutir. Este ciclo permanente de trabajo yo lo llamo el hombre fragmentado. Vivimos como un hombre fragmentado. Que después en el ciclo familiar se generan cierto tipo de cosas porque cuando llegamos a casa tenemos la incomunicación, lo tenemos a Tinelli, ahora tenemos menos a Susana Jiménez. Menos mal que Mirta está los dos sábados y domingos. Nos jode menos. Pero de alguna manera digamos, y si no tengo a mi hijo que está con la internet, mi hijo, yo tengo idea. Yo tengo primera dictadura y segunda dictadura. De la primera dictadura ya mis hijas son grandes, tengo siete nietos. Tengo de segunda dictadura tengo uno de 21 que es mi fenómeno de experimentación generacional. Cuando doy casas generacionales es mi fenómeno de experimentación. Entonces él está ahí así escribiendo, es periodista. Entonces dice, ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando esto. Ah, gol de Messi. Ah, bueno, estás estudiando. No, pero papá simultáneamente es multiplexores. Pero, digamos, aparecen roles incompletos, aparecen adicciones, ausencia de recreación, conflictos de pareja, y todo esto sigue, 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 sigue. Hasta después llegamos al ciclo laboral. Y en el ciclo laboral tenemos otra historia recurrente. Esa historia recurrente que no se encuentra en la que las demandas son crecientes, que aparece en estos nuevos manejos gerenciales que yo llamo push management, porque todo hay que ser lo rápido, presiente, y con efecto en el café, todo instantáneo. Todo una cosa que presiona y que el que se cae de la presión muere. Y si no, no está en la carrera directiva. Y esto genera más prácticas y estilos inconscientes, que no voy a hablar de ello, pero de alguna manera será tensión, conflictos, muchas horas de trabajo, descontento. ¿Y qué es lo que pasa cuando aparece esto? Y ahora voy a dar la expresión ingenieril, ya hemos escuchado expresiones de tipo médicas, neurológicas, yo voy a decir, miren lo que pasa. Cuando tres ciclos de estas características generan una situación de tensión de esto, se genera una situación de este tipo. Son tres ciclos reforzadores que generan una conducta de fundamentalmente de tipo exponencial. Esto es casi como la bomba neutrónica, como la fisión nuclear. Imagínense, esto va generando una situación de este tipo creciente, la que ustedes ven acá. Y esto me parece desmotivación, conflicto. Después vamos al médico. Buena parte de estas cosas obviamente yo no me enteré solo. Yo me enteré después que me había pasado. Me enteré básicamente con mi médico, al cual yo le explicaba cosas y me decía, José Luis, no te calientes. No, yo soy gerente general, me pagan para calentarme, querido. ¿Cómo no me voy a calentar? No le puedo decir a tus pacientes que no me calientes. Que no te calientes. Entonces dije, a ver, esto hay que resolverlo. Pero de punto de vista dije, mire, si yo no pensara esto, si yo tengo tres engranajes que están engranándose en una situación, digo, hay algo que tengo que pasar y esto es lo que quise mostrar en la próxima. Dije, mire, acá hay que desconectar estos tres, estos tres mecanismos que están funcionando y crear algo en el centro que lo llamo el ciclo de vitalización. Es como casi repensarse. Y repensarse desde el punto de vista de algo que es mi persona. Porque hay una cosa básica que quiero compartir con ustedes que es mi creencia fundamental. Nadie puede ser mejor líder de otros que líder de uno mismo. El principio del liderazgo comienza con uno mismo, no comienza con los demás. El primer aspecto es entender que muchas de estas cosas cuando no las tengo resueltas conmigo las traslado a los demás. Muchas de las cosas que nos aparecen en las presiones empresarias son limitaciones y debilidades de nosotros mismos que las trasladamos a los otros. En ese aspecto dije, mirá, acá en realidad yo seguía en la vida y no tenía plan B. Cuando digo plan B recuerden que es lo que yo digo. Plan B es plan B que es plan vital. Y esto es toda una metodología, todo un desarrollo porque quiero decir esto. A partir de que me decidí a trabajar con eso hace ya más de 15 años que trabajo desarrollando líderes. Trabajo desarrollando líderes y hoy en nuestro grupo de trabajo tenemos más de 750 líderes desarrollados con estas creencias. Que esta creencia de pensar no es así celosamente que no me voy a ocupar de mí mismo. Sí, me voy a ocupar de mí mismo. Como contaron todas las historias de hoy. Todas las historias de hoy fueron porque pensaron en sí mismo. Y cuando yo me pienso en sí mismo tengo mucha fuerza, tengo mucha capacidad y energía y puedo transmitir hacia los demás esa misma convicción, esa misma pasión. El plan vital ¿saben qué es? Es encontrar la identidad. Encontrar la pasión por la cual uno vibra en la vida, por la cual uno es resonante. La mía es la de parecida de esta maestra que tuve antes. Es la educación. Yo me levanto todos los días con mucha energía viendo a los alumnos y a los jóvenes. Quizás menos a los generacionales como yo. Con lo cual tengo muchas discrepancias y muchas actitudes que tomamos. Pero sí, creo que en ese plan vital encontré muchas de las cosas fundamentales. Y una de las cosas que encontré es que a esto me voy a dedicar. A partir del hecho que sabía que a partir de ese momento no solo no era más de los cinco más directivos sino que iba a vivir de un salario de un educador. Entonces a partir de eso lo que hice el segundo plan es el acuerdo familiar. Transmití eso a mi esposa llamar a mis hijas sobre todo a mis hijos mayores las reúne y dice papá, tomo una decisión. En todo este contexto que no sé qué será de mi vida porque estaba todavía en compareciente voy a tomar de aquí en adelante una decisión me voy a dedicar a la educación. Y quiero decir una cosa más. En el futuro ustedes piensan que si a mí me pasa algo ustedes van a quedar raras. Y ahí fue cuando a mi hijo el papá dice que qué fortuna nos habrá dejado. No, están las sillas. No le voy a dejar nada. Papá va a descargarse a lo que no me va a vender nada. Y en ese momento dije este acuerdo familiar empieza a funcionar porque a partir de eso encontré el amor expresado fundamentalmente en el reconocimiento de mi familia y en el entender que en mí la palabra amor es una frase más que un biólogo chileno que en la regular un día que amor es el respeto al otro como el quítimo otro. No hablo del amor apasionado. Hablo del amor como el respeto al otro. Y a partir de eso tuve mucha fuerza para decir a partir de eso todo lo que yo voy a hacer va a tener estas constitucionantes que va a tener parte de estas cosas que voy a hacer van a estar dedicadas a la educación y fundamentalmente muy respeto a tener tiempo para mi persona mi familia y mi trabajo. Yo soy rector y voy a ir a la universidad en Lima mi condición de trabajo es que hay condición de trabajo que no negocio yo los viernes no voy a la universidad esto parece una cosa horrorosa para que el rector no viene a la universidad y pienso fundamentalmente ¿saben por qué? porque ese es el día personal en el cual obviamente estoy disponible para que me llame me mandan ve y cosas pero es mi día y ese mi día no lo negocio hace muchos años que lo decidí y es mi día y trabajo muy agrílicamente los dos pero ese día no y quiero decirles más cuando a veces los jóvenes les digo hoy los jóvenes cuando a veces algunos me invitan a los procesos de lección tienen condiciones maravillosas para poder establecer su puesto de trabajo ¿puedo tener el viernes a la tarde libre? ¿por qué? no porque de alguna manera hago yoga el otro dice ¿puedo venir un poco más tarde porque hago pool? en mi época cuando a veces te dan un yoga en el pool y te dicen hoy es normal y lo felicito y les digo a los jóvenes sigan de esa línea usted que son esto lo empecé a razonar en el año 2010 me animé a escribirlo en un libro que se llama El líder vital que he escrito de esto en el 2005 ¿saben por qué? porque vinieron una serie de alumnos regresados cuyos padres eran compañeros míos me dijeron a dar de rojo y le dije que voy a entrar en el mundo de trabajo y recuerdo uno muy frecuentemente que llegó y le dijo José Luis mi papá me manda para hablar con vos oh sí bueno tocaba guitar sí papá pero tú quieres decir una cosa la primera cosa que quiero que tengas en cuenta yo no voy a volver a repetir la vida de mi papá y yo me acordaba vivía como un huerjol y tomando yo trabajé en una organización donde se caracterizaba por todo ese tipo de cosas entonces dije es eso vino el segundo y me dijo lo parecido vino el tercero y me dijo lo parecido y dije acá hay algo que me perdí esto que a mí me pasó y que yo lo rechoné y dice no lo ve suficientemente tampoco con mis hijas y entonces dije esto esto es algo que es mucho más adelante y la cosa es que me di cuenta claramente que cualquier cambio que yo había hecho y que estaba en marcha nunca lo podía haber hecho solo ¿saben por qué? porque esto es muy importante la unipotencia nos mata muchas posibilidades de transformación nadie puede cambiar solo necesitamos apoyos yo apoyo lo llamo tutoría como el viejo concepto del tutor de la obra tutoría no es el psicólogo Rolón aunque puede serlo tutoría es algo con el cual uno puede hablar confiar confiar y eso está en todas nuestras relaciones una de mis tutoras más exigentes es mi mujer pero yo tengo tutor en amigos tengo tutor en las personas tengo tutor en alumnos que me tutorean en ciertas cosas que me llevan entonces el tutor es alguien con el cual uno puede hablar compartir algo que le parece importante y de él escucha empáticamente y puede cambiar de alguna manera un comportamiento a partir de eso digo en esta búsqueda del líder vital y yo líder vital digo ese líder que se puede liderar a sí mismo y ese líder que de alguna manera no solamente tiene la autoridad técnica porque nada de esto que estoy hablando inhibe el hecho de mi autoridad técnica nadie puede ser líder de algo que no conoce pero esta es una condición muy gale y necesaria hablábamos con Cecilia el mundo de los colegas de ella lo que a veces cuesta que son modelos de saberlo todo ese saberlo todo encierra muchas veces un problema vital en términos de dirección el mundo del liderado es el mundo de los humildes porque para liderar hay que tener la posibilidad de aprender todos los días y no saber de quien se aprende como decía por qué en esa situación este líder vital que tiene tiene un equilibrio un equilibrio que busca su armonía personal estoy ya terminando la satisfacción laboral y fundamentalmente el equilibrio de la realidad ustedes dirán ¿esto se puede? les digo si se puede a partir de experiencia personal yo hoy como dicen los americanos allá me sigo al aire sigo viviendo sigo viviendo con mucho más energía mucho más digamos dispuesto a lo que me había propuesto hace mucho tiempo atrás seguramente que como directivo hoy me hubiera estado en mi vida totalmente no sé si con la misma patología u otras pero seguramente hoy no podría tener esta pasión que quiero transmitir por lo que hago que me mantiene activo aún habiéndome retirado porque la verdad que me había retirado de vice-rector me volvieron a llamar por alguna cosa que pasó porque la institución vieron tan mal que fuera rector pero en realidad diría más este concepto de un líder vital es algo que yo quiero compartir este es el inicio como decía mucho Max estas son algunas de mis creencias pero si no les gusta tengo otras y finalmente digo ¿cómo se desarrolla esto? es un proceso nadie piensa que esto es un momento venoso no hay la posibilidad de poderlo hacer es un proceso ¿qué hemos hecho nosotros? hemos desarrollado un proceso hemos desarrollado un proceso donde varias de estas cosas se combinan entre sí se combinan todo esto por generar a partir de ese plan B poder generar prácticas estilos y resultados y finalmente con ello tener algo que es distinto simplemente le digo el efecto de un líder adecuado en cualquier institución o grupo o resultado se mide en algo que estadísticamente los gringos tienen estadística para nosotros nosotros no nosotros las estadísticas no tenemos cuando nos gusta no le damos bola en realidad ellos el estudio de MacLennan dice que el 20 al 30% de los resultados de un equipo de trabajo depende fundamentalmente del clima emocional que genera un líder lo que nos gusta el fútbol lo saben cuando ellos pasan cambiamos el líder lo sabemos lo sabemos lo sabe el fenómeno lo sabe el fenómeno lo sabe el fenómeno lo sabe el fenómeno no, no, no generamos susceptibilidades estamos bien también quiero terminar amigos y de alguna manera diría más para finalizar hay que poner una frase yo simplemente quiero compartir una frase que dice un señor que es un impacto del líder que es Nelson Mandela esta foto la saqué fundamentalmente en su memoria donde habla de la honestidad y que de alguna manera habla desde el punto de vista del significado que tiene de primero ser honesto con uno mismo gracias por su atención aplausos 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 aplausos